Ya estamos al aire Quindavanda, estamos aquí otra vez en un videito especial Esta vez tenemos una cerveza que es holandesa, creo Países Bajos Es una cervecita que la conseguí con un pedido especial de mi amigo de Hopicat, Juanpa Carlos Saludo Esta cervecita pues es una Imperial Pastry Stout Que es este, se supone que es un chocolate líquido, que más tiene chile, chocolate, cacao Aquí viene este, ingredientes, ¿dónde estás? Aquí está, ingredientes Agua, cebada, lúpulo, cacao, chile, canela y levadura Pues está interesante, yo nunca había, bueno estas cosas no Generalmente las consumo, nunca se ha probado Pastry, por lo que yo tengo entendido, pues hace como referencia a lo que tiene que ver con una reportería Ajá, como un pastel de chocolate, algo así Algo así, pues una etiqueta medio extravagante, ¿no? Y pintoresca, es como una garrapata, no sé qué es esa mano Sí, ¿no? Como un... Sí, no, solo un frijol, no sé qué sea Un bichón, un bichón, un bichón raro Imperial Pastry Stout Sosquad Chocolate Azteca Y como un líquido Sí, no sé, la casa cervecera es Muerceleutel, algo así Beer Engineers También ingenieros de la cerveza A ver qué tan ingenieros son Los ingenieros son buenos borrachos, ¿no? Bueno, pero pues a ver esta Si me hace los sonores, a ver si no explota También, por mí Ah, mira, no Híjole, está Chocolatosa Oh, no Para este aceite de carne, ¿no? Ese Nomás le huele bien cabrón a pastel de chocolate, o sea Ah, no manches El precio de esta cerveza oscila entre los 200-250 pesos Sí, está espeso el líquido, ¿eh? ¿Es de cuántos mililitros esta? Sí, no sé, la vemos Que tiene 11% de alcohol Ah, ya es Ya es algo La natita es como de 350, ¿no? Sí, mira, tiene 11% de alcohol y la nata es de 440 mililitros Bueno, ahí Digo, es lo que hablábamos en otros videos anteriores Este tipo de latas de cerveza, lamentablemente, por alguna razón, pues son más caras Entonces, pues Lo único malo, pero, pues vamos a ver si vale la pena Pagar ese precio por esto Totalmente negro, o sea Incluso la espuma está Muy caramelosa, muy Muy oscura Muy chocolatosa Huele bien cabrón a esos pasteles de chocolate con fresa Cuando dan el cumpleaños Pero sí, la nota Como que entre chocorroles y pasteles de... Bueno, o sea, todo ese tipo Todos los, ¿no? Ajá Pues sí, o sea Muy chocolatoso, pero un chocolate artesanal Ajá Y lo de los chiles, sí, algo especiado Sí, sí, sí huele a especiado Te pica la nariz, así como algo especiadito Ajá El chile Se percibe su notita ácida, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Huele curioso, pues Está raro, pues vamos a ver, ¿no? A darle Vale Ay, güey Ay, güey Ay, güey Chingona Ay, güey Está potente esto De entrada es chocolate amargo Pero al final te deja ese sabor picoso A chile es lo que esperaba yo de la de calaveras Ajá Así, el chocolate sí, algo especiado El picor, el chile al final como especiado, como fuertecito Ajá Y el chocolate amargo, rico, como artesanal Sí, pero amargo, o sea, netamente chocolate amargo Ajá, no el de Carlos V de ese amargo No, no, no Marcas comerciales no, no manejan una calidad así Sí No, esto está Ay, güey No, sí De ese chocolate de pedacería que compran Este que puedes, en algunos lados puedes comprar O es que se sienta hasta los 11 grados Y ya está, pero está espeso O sea, el líquido es espeso Sí Ay, güey, está No, qué joya, eh Es una cerveza, ¿qué? No tomaría siempre Pero por experiencia, o sea, por la experiencia de probarla Por degustar, así Sí vale la pena Para mí, sí vale Mira, si tienes un cuate que es chelero artesanal En su cumpleaños, llévalo una de estas, güey Está, inviértele 200 varitos Con una Está, o sea, esto está interesante O sea, no es mal, la verdad es que está muy bueno Pero sí es para paladares O sea, te digo O sea, está O sea, mira, si tienes un compa que le gusta la cerveza artesanal Que se muevan más, bueno, digo, no, tampoco un súper conocido Pero que me dio más o menos Su cumpleaños o algo importante para él, una graduación Yo le regalaría, no sé, güey, una corbata en una bolsita Y una de estas, güey, así O sea, queda bien, vas a quedar bien parado No, con... Ah, manches Conforme la vas tomando Sí, ajá Sí te pica, o sea, sí me está dejando el picor en la garganta Sí, como no, incluso respiras O sea, la irritación de un chile, tal cual, sí me está dejando ahí Era lo que esperaba de la otra Sí, le faltó un poquito a la calacas Que bueno, digo, un saludo para los de calacas Que también los hemos visto Calavera Calavera, no hemos ido con ellos en su stand, pero... Sí, no hemos pasado con ellos, pero sí Ay, pero está... Digo, para una vez en la vida, está interesante Como dice, algo especial, algo único, está muy interesante Fíjate que a diferencia de otras, Stout Por supuesto, esto es exótico Esta se va más hacia el camino chocolatoso Que hacia el camino... Al sabor del café, güey Este es más porter, sería más... Más porter, más... Ese estilo como... Sí, chocolate Es que se va más al chocolate Por ejemplo, la de Minerva Está dividida entre... Chocolate, café No, esta se va más al chocolate Pero sí, o sea, ya entendí por qué pastry, ¿no? Se va, o sea... Como si te comieras un pastelito de estos de chocolate Que están empinados Ajá Así... Por ahí, más o menos, justamente Ay, güey, pero sí está... No, ¿cómo? No, está buena Sí, está buena Oh, sí está buena esta cosa, o sea, sí está... Sí, está buena Se siente como la que probamos la... Creo que fue la... Varitas o algo así Una que trajo Chicho Una goreta igual de... Alemania Ah, sí, la... Chocolate, sí Ajá, que esa... Un chocolate rico, pero sí se sentía el... Igual, tenía once Pero yo siento más compleja esta, güey Es que esta ya tiene otras cositas más locas Las pastures ya... Ajá, ya está más Ya está más La otra era más, pero me hablo a la... A ese sabor... Al alcohol, o sea, que estaba muy rica, pero sentía los once grados, sí... Sí, sí Igual esta, o sea, se siente el... Los once igual fuerte Pero sí está muy rica, pero está muy exótica Fíjate que no está agresiva al paladar... No Pero sí se siente mucho el... El alcohol... Sí Pero a pesar de eso no está agresiva No, no, no... El buque sí está cabrón Pero es un buque rico Sí La verdad es un buque muy... Está alcohólico, pero... La agradable, ¿no? No No, sí A ver, yo creo que esta abrencia se la... A ver, dale Vamos a traer ahorita al... Bueno, pero es que anda tocando ahí la batería acá atrásito Y se va a tocar mañana, güey Entonces, este... Pero esto está... Vamos a ver su reacción Cómo es Está bien raro este pedo Sí, no, o sea, es que desde el color, o sea... Ay, es que... Es que sí te pica, o sea, el chile sí Incluso el... Las paredes del vaso... Las pinta, o sea... Ay, sí Las pinta, güey, o sea... Vamos tomando... Este, ¿cómo es? Para barnizar Dale No manches Está aceitoso O sea, sí, justamente ahí se ve lo... Ay, bueno, manches Ahí está Ay, sí, está... Está extraño Sí Súper extraño Si eres de esos que prueba cosas exóticas raras Este Esto sí Pues esta... Esta, ¿sabes? ¿Para qué me gustaba? Junto con la que probamos de Maclovio Que también está muy bien extraña esa cosa Yo creo que entra en esta categoría, ¿no? O sea, digo, de la... Así súper raro De esas dos Sobres, ¿no? Ahí... Está adentro Pero... Están raritas Están... Pero están... No es malo, o sea, es un... O sea, algo fuera de una cerveza Ahora sí que para salir... Totalmente de la rutina Totalmente Fuera de lo común Este... Está muy... Pero no es malo La verdad es que está curioso O sea, el... Es un choque entre el chocolate Entre el chile Entre... Ay, está bien raro Porque sí me está picando en la garganta La prueba y se siente lo especiado O sea, sí pica Pero aparte llega lo de chocolatoso Está raro Aparece el de acá Prueba este, ¿no? Esto no es lo de... Ahí sale... Pruébalo A ver... Ay, cabrón Está bien fuerte 12 grados Una... Bok Imperial... Ah, es una Imperial Pasture Está... Ay... Muy buena, muy buena, eh Está muy padre la... Tiene chile, tiene chocolate Chile, chocolate Canela Canela Sí se nota la canela Está buena... Muy buena... Está raro, ¿no? El conceptito este Pero, o sea, lo que pican es que es como el alcohol O sea, es el chile, ¿no? Es el chile Es el chile Ah, vale, vale, qué chido Está... Muy buena, ¿eh? Muy buena Está rara Está rara, pero está chila Está rara Está muy buena Sí, ahora es lo que espero yo De una cerveza que me dicen Para un buen mexicano Va a traer chile la cerveza Que pique, o sea, que tenga ese... Esa forma de irritarte la garganta La... El paladar, no sé, pero... En la cara A salir, quién sabe cómo esté Mira, que para ser de Países Bajos, sí, me sorprendió, ¿eh? Ajá Ahora sería interesante ver cómo hacen una mexicana con chile Sería interesante buscar a ver qué casa cervecera tiene chile en su... Digo, ya las que hemos probado ahí de triple siete Las que probamos ese día A priori Esas eran pimiento de la India o algo así Pero también, por ejemplo, la que tenían de... Borbón La dañina de Borbón, esa estaba bien carrona Y esa llegó a que sí, le llega al nivel Sí, 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 sí Pues sí, están al par, o sea Sí, sí, sí Un tipo de cosas extrañas, ¿no? Pero ahora sería buscar una que se enfoque en ponerle chile a la... Ajá A la cerveza, a ver qué tal A ver qué Sí Pero esta sí Es que está exquisita Sí Huele muy rico Sí, sí, sí Esta sí Pasa definitivamente la prueba para... Definitivamente en la categoría de exóticos Exacto Va esta Está raro Va esta, va la de maclomio, va la de vainilla borbón Va la de tocino, va la de rola de carmela, de chachay Y van... Ya van varias en esa categoría, ¿no? Chachachá Ajá De ahí agregaría la una que probamos con Abraham, que era la de... Mango con chile Un tipo de mango con chile, muy rica Está buena No sería tan compleja, de hecho más lager, más... Pero igual está rara ¿Qué otra cosa? La de... No, ¿sabes también cuál ahí agregaría? La de Aztec La de... Jalapeño Jalapeño, ¿no? Está bien loca No, pues el olor era... Qué rico Cómo eran los estos... Se me olvidó el nombre La marca de las papas ¿Las chips? Ah, chips Chips de jalapeño Y también la de... Los miembros de maclomio La que probamos ahí, la que era de paleta Paleta, ¿no? Ah, también, esa va a estar riquísima, pero rara Esos que también hacen unas cosas bien extrañas, ¿verdad? Sí De hecho, creo que van a estar mañana allá Vamos a ver si sí Nos metemos a la cocina A ver que unas tienen cosas bien locas Y pues bueno, las que tienen nuestros otros amigos Los de... Son chamanes con las de carajillo Las de Excalibur Con la de esta de... La que tenemos La justamente es la... Para regalar Que es como muy de té Muy herbal Está chida Está chida, sí Este... ¿Qué otra tiene? Pues sus hidromieles de los combas también están muy buenas Sí La Vitaica Con miel con limón, tal cual Sí Y eso está... El chocolate De hecho, hay problemas de chocolate de ese brother De la Hydra De maracuyá Hay... Hay... Hay cosillas ya... Sí Buenas Ya buenas No, pero esta... El güey está... Está muy fuerte Está muy cagón esto Ya sentí el... El quito frío Ya, ya, ya lo sentí Está... Está bueno el... El barniz para muebles ¿Ves? ¿Y cómo deja el vaso? No... Sí, ¿no? Sí, así deja el vaso Ay... No, manches Sí está... Un ratito No respondo por tu baño No... Sí, deja el vaso Va a quedar color nogal No, no va Está súper extraño Esto está raro Pero son de estas cervezas extrañas que he probado Pero que sí valen la pena Sí Porque he probado otras que dijo Ay, hijos nuestros No... 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 Hasta el mosquito va a poder Es que está dulce O lo dulce Sí, lo dulce Sí, lo dulce Si está... Está potente esta, ¿eh? Sí, me has aprendido Ni en cortones, ni en cortones Aunque ya les digo Son caras Oye, esa no es para tomarse así de... No, verdad Si es para... No, no, no Pero esta igual como... A mí no me supo como... Maridaje O sea, no me sabe como para acompañarla ni con cara No es más como un postre así solita y alas Ah, la verdad Eso sí es como... Me voy a tomar esa chela Sí, sí, sí Es un postrecito Sí, sí, sí Chocolate Pero pues con chile y... ¿Qué más tiene? Canela y... Está cantada esta madre Está rica Me gustó Para una vez Sí O ocasiones especiales No es algo que tomaría, te digo Si cada fin de semana es nada Aparte del costo La verdad es que están dos cincuenta Bueno, pero lo vale Sí, yo digo, para algo especial O como dice él, para regalársela a tu compa, así Un piojo, no sé qué sea garrapata No sé cómo hace Pero... Muy ad hoc, ¿no? Yo sí le doy un... Sí Sí Sí, está chida Una creación muy... Está raro, ¿no? Son esas exoticidades que sí salen bien O sea, que dices... ¡Dale, va! Lo chingo Sí Está muy rica Sí está rica, pero está fuerte O sea, sí a los once, sí, lo siento Así Sí Draguito, draguito Sí No, sí, sí Está bien aceitoso este pedo Parece pinche inyección de pedoyecta, ¿no? Está bien aceitoso A rato los he echado ahí al motor a mi moto ¿Para qué jale? ¿Por qué jale? Para lubricar los tornillos ¿O sea oxidados? No, pero está rica La verdad es que está rica Sí es una... Sí la recomiendo Como experiencia de vida, de sabor De decir que probé una cerveza con chocolate y chiles y canela y todo No sé si la volvería a comprar, pero al menos ya tengo la experiencia de haberla probado No sé O sea, sí se recomienda No es mala Yo sé la volveré a comprar Para alguien más, ¿no? O sea, para dársela a tus compas y le comprueba esto ¿A ti? Sí, para mí Está es que... No sé si compas, está raro Está raro Está raro Está raro Es algo ahí en tu cuarto Ah, como la otra Pues son los chilanguesos, ¿eh? Son gachones, ¿eh? No quieres compartir, pues sí Muy buena, muy buena No, sí está, está muy rica esta cerveza Sí, fue una combinación Ay, no, pero sí está Bueno Ah, es que está raro porque sientes el madrazo de los once Te lo pasas Y el picor aquí en la garganta, chido Le das un trago grande Sí Te... Aquí todo el paladar, la garganta de la... Sí Te le irrita Pero no en el mal sentido, sino en el sentido a chile, a rico, a... Sí, 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 sí Está pesada, ¿no? Sí, no, sí, lo pesto y sí Sí, esta sí, no, híjole, no sé si para... No sé si sería ya para un... Sí, alguien más Compas que ya le sepan recorrer Ajá Sí, por ejemplo, esta yo pienso Y se la doy a mi supervisor No... No lo voy a usar A lo mejor sí, pero sí sería como de... Pero a lo mejor, mira, a lo mejor a gente le puede pasar Pero si se las compartes entre tres, cuatro A lo mejor sí O sea, unos, este... Unas tulipas de esas chulipas de degustación, ¿no? Ajá Para cuatro personas, una latita de estas... Queda bien Sí, 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 pero sí está... Está exótico, está fuerte Sí Pero muy rico Sí, siento... Siento feliz de haber probado Era lo que esperaba, te digo yo Desde hace tiempo, una cerveza que tuviera esto de chile Desde esa de... Bueno, ya, a no decir más la marca, pero de ellos Esperaba justamente que... Me dijeran que era con chile, dije Ah, pues va a estar... Picoso, va a estar así algo irritante O va a tener ahí algo medio... Este... Se llama con... No sé, se diría pimientoso, este... Condimentado, pues La combinación de chile con canela Creo que se lleva bien Sí Justamente esta cerveza me la vino a dar, me cumplió mi... Así que mi gusto de una... Encontré una cerveza que tuviera ese tipo de... Sí De combinaciones Y eso de chocolate ya fue un plus Sí Que ahí me gusta y... Y se ve que usaron un chocolate, de verdad Sí, 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 de un chocolate bueno Supongo que de allá, de hecho Hay un video De otro canal que se llama... Este... Vagabun Este brother, este... De Suiza, ¿no? Ajá Que se llevó a... Toda su familia Todas las se fueron allá a Suiza Y allá está una fábrica de chocolate Que es una de las fábricas de chocolate más grandes Ah, sí Tú pagas y entras... O sea, tú pagas normal Y ahí puedes... Así hay... De gustación puedes agarrar el chocolate que quieras Sí, bueno El que quieras, el que quieras, el que quieras Ahí vas, agarras y agarras y te vas y te vas y te vas De hecho sí había, este... No recuerdo dónde lo vi, pero había como una... Como discusión, ¿no? De que... Decían que el chocolate lo hicieron ellos, ¿no? El chocolate lo hizo... El cacao, ¿de dónde lo agarraron, güey? O sea... No, pues el cacao es de aquí, ¿no? De hecho la palabra chocolate es... Creo que viene del náhuatl, el mundo así... Choco... De agua, creo que se deja... Sí, 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 la he visto Digo, no, o sea... No es porque somos mexicanos, pero no, güey... O sea, porque... Como que el chocolate le hicieron los suizos, pues desde... Y de dónde sacaron el cacao, ¿no? Sí, sí... Pero aún así a comprar... O sea... Supongo que este chihuahua debe ser de... De allá, pues... Sí... Desde la parte de allá de Europa y todas esas zonas... Pero así sí se... Encuentra la diferencia... Que es un chocolate... De buena calidad... Sí, bueno... Que sea mexicano, pero... Eso sí... Es un chocolate que es de buena calidad... Eso sí... O sea... Por eso te digo que me da la curiosidad de... Probar una cerveza... De este estilo, pero con chocolate mexicano... O sea... De aquí, o sea... Un chocolate aquí... Con chile y eso... O sea... Esos chiles han de cero... No sé si sea... Tal cual chiles... O sea que chiles usaron... Sí... De aquí, o chiles que se pueden... Sí, sí... Los chiles se dan muchas partes... No... No dice... Qué tipo de... Eso es lo que me gustaría encontrar... O sea... Una cerveza que tuviera estas características... Para comprar a ver qué... Qué onda... Pues yo creo que los... Los... Los indicados para hacer algo así... Sería... Ya sea Santos Chamanes... Ya sea este... Triple Sieste... Seitlos... Seitlos... Alguien de ese círculo... Son los indicados para... Para hacer algo así... ¿No? Sí, sí... Está interesante... De hecho... No, pero... También... Tiene unas cosas... Probeso... Un hidromila de chocolate también... Ay... Esa madre... O sea... De los que conocemos... ¿No? Sí... De los que conocemos... Aztec también... Es que... No es que tenemos tantos... Sí... A contactos... ¿Verdad? Sí... Y que... Tienen cerveza... Pues... Malta Caniva... A veces compas... Vienen también exóticos... Es que tenemos de sobra... O sea... Yo creo que... Cualquiera de ellos... Que se anima a hacer... Con estas características... También va a sacar... La llamarada Homero... O sea... Sí... Sería interesante... Una de estas... Chocolate... Chocolate... Chile... Chilanguishon... Edición especial... Ah... Estaría... Estaría bueno... Pero está... Está chido... No... La verdad es que una cerveza que... Sí... Tengo que decirlo... Vale la pena... Pagar... 250... 270... Pesos la lata... Digo... No es algo que estás comprando diario... Sí... O sea... Es algo que es una ocasión especial... Experiencia... Probar... Lo que sea... Es buena... Me gustó... Muy fuera de lo común... Fuerte... Fuerte... Eso sí... Yo creo que... Una de estas para ti solito... Con eso... Vas... Al menos si quieres algo para... Tomar así como... De degustarte... Una peli o algo... Comidita... Sí... En la noche... Ajá... Un postrecito... Tienes de sobrado... Porque la neta... Más de estas no me da... No... Otra de estas... Solo... Y esa le fue a michi en micha... Como que está rico... Está rico... Sí... Pero una solo... Ya con eso tendría... Sí... A mí me gusta para postre... Después de comer algo salado... O sea... De esas de que... Llegaste... Te comiste una pizza... Algo así... Descansaste un ratito... Y este... Tú solito en la noche... Viendo una película... Un viernesito... Un sabadito... En la noche... Sí... Ahora sí que es... Ahora sí que tendría de descanso... Solo así... Sí... Pero... Ay no... Sí que rica estuvo... O sea... Sí estuvo raro... Ay... Porque el pedo de estas cervezas... Es que... Deben de... Contactar a... O deben de tener un distribuidor... De confianza... Que las pida... Porque... Son... Dios... Son difíciles de conseguir... Si se arma una buena cantidad de gente... Que quiera cervezas exóticas... Ya estaremos... Y ajá... Nos manda el mensaje... Ahí yo... Organizo... Les mando el catálogo de las cuales se pueden pedir... Y nos puede salir un poco más barato... Pedir 24... De esas cervezas... Ya el 24 de este tipo de cervezas... Ya sale un poquito más... Accesible para... Para todos... Pero hay unas cervezas bien... Que ya venían en el canal... Que por ahí ya pedí... Pero van a venir unas... Mirá cuando llegue el pedido de... De pie de frambuesa... Con vainilla... Malvavisco... Ya... Cosas bien... Exóticas... Así raras... Pero... Que yo creo que van a valer la pena... Y van a enriquecer el canal... Para todos... Va a estar... Va a estar chido... También probar... Pues estamos en esto de las cervezas... Pues probar ahora sí... Que todo lo que nos ofrece... Este... Para que no nos cuenten... Así que probar... Ya saben... Síganos en nuestras redes sociales... Este... Pues ahí vamos a estar subiendo... Como siempre... Información... Eventos... Si tenemos pases... Para que nuestros servidores... Puedan ir a eso... Como están cortesías... Pues ya ahí... Entren gratis... Este... Y pues bueno... La que viene... En esta serie de videos... Viene algo... Que quién sabe cómo acabemos... Entonces... Esperemos bien... Esperemos bien... Pero... Pues... Bueno... Espero que os haya gustado este video... Y nos vemos en la siguiente...